La amistad es algo bonito y especial Para el ser humano ya que somos del tipo social Es algo que no se puede perder y tocar solo se siente El corazón guía tu déjate llevar No te preocupes que no te va a pasar nada Es algo que va más allá de lo material Es el que está ahí en las buenas y en las malas Arriesgando su vida para la tuya salvarla Es el que nunca te da la espalda Es el que te escucha, el que te aconseja y el que te regaña Con una mirada sabe que es lo que te pasa La que te acolita en todas tus huevadas Es la que se sabe, tus más íntimos secretos Sin contárselo a nadie, pues se los mantiene ahí dentro Este tipo de amistad aún hay en este mundo Tal vez esté escondido, busca entre lo más profundo Yo seré tu escudo, por ti aguantaré las balas contigo Hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas No te dejaré caer, juntos vamos a vencer Óyeme el mañana está, más cerca de lo que crees Yo seré tu escudo, por ti aguantaré las balas contigo Hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas No te dejaré caer, juntos vamos a vencer Óyeme el mañana está, más cerca de lo que crees Habrán amistades, que te engañarán Unas estarán ahí, habrán otras que se irán Pero aunque sean más pocas personas que muchas Tu lucha, porque al final bien es el que triunfa Nunca dejes que te orgullo, llera a los que quieres Y si te sientes mal, recuerda que a Cristo tienes El amor existe, en diferentes formas Mira más allá, no solo está en tener novia Amiga mía, amigo mío, yo seré tu guía En este escuro camino, lleno de líos, llenos de paredes Pero la romperemos, dame tu mano y juntos lo haremos Sabes que sí, siempre estaré para ti Tú llámame y en un segundo estaré ahí Nunca dudes de mí, recuerda Que yo solo quiero lo mejor para ti Lo mejor para ti, men Yo seré tu escudo, por ti aguantaré las balas Contigo hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas No te dejaré caer, juntos vamos a vencer Óyeme el mañana está, más cerca de lo que crees Yo seré tu escudo, por ti aguantaré las balas Contigo hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas No te dejaré caer, juntos vamos a vencer Óyeme el mañana está, más cerca de lo que crees